no es en el no es en un primer vídeo que yo les he dicho les he hablado les he explicado sigan hablando de mí que yo también sigo hablando de ustedes porque yo mi boca nadie me la calla y otra cosa la que me podía poner a mí ponte o está en mi boca era mi madre pero ya no la tengo ya no tengo no tengo madre que me ponga que me que me que me ponga que era la única que me ponía bozal que era la única que me decía esto no lo haga y lo hago pero de ahí por el contrario noti rancho no es mi tata para que me venga a decir que yo estoy enferma y que con eso me quiere decir que me calle noti rancho a mí me repala todos sus pendejadas que él habla porque ese no me llega ni a lo blanco que tengo en las uñas todo lo que ese hombre hable de mí a mí me da más temas para seguir hablando hablando eso es lo más bonito que él mismo me da los temas que él mismo me da de qué voy a hablar así es que sigue noti rancho en este vídeo yo te voy a pedir que no pares de hablar de mí no pares sigue sigue sabes por qué porque de tus temas es que yo voy a hablar porque como vos sos el vocero de misael entonces por eso lo defendes porque sabes que yo lo que hice del vídeo del piano no lo hice para que me respondiera vos pero te tomaste es el tema de responder entonces pues tú me vas a escuchar eso es lo más bonito vos me vas a escuchar por andar de metido mi vídeo no era para que respondas vos pero como en este caso hace de meterte en la en lo criticar a todo el mundo para hacer tus vistas está bueno nadie te va a decir que no sigue y eso es lo que yo te voy a decir en este vídeo sigue sigue hablando de mí que a mí un favor me estás haciendo dijiste que yo tenía millones de vistas en mis vídeos de de los vídeos que decir que yo 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 tenía en el canal yo los tengo todavía para tu información yo los tengo yo no los he eliminado simplemente he dicho que este este canal esta cuenta va a ser para mi venganza es dulce y por eso es que yo no voy a subir ninguno de esos vídeos a mi canal a esta cuenta porque mi venganza es dulce y a mí me van a escuchar sigue hablando cada vez que hablas me das más temas que decir de qué opinar de que de desea el tema me lo das vos sigue no pares y por eso te queda que la canción así ve no pare sigue sigue no pare sigue sigue sí porque quien es el que está enfermo en esta situación soy yo no soy yo porque mira aquí estoy de hoy qué rico con un cielo azul lleno de nubes que esas nubes significan frío porque estamos ya cerca a la primera nevada y tú encerrado huyendo de las autoridades americanas de eeuu porque si son libre como yo así como estoy aquí yo mira si te vas con esa libertad te jodiste es porque te agarran gracias por decirle a la gente que yo tengo un carro del año y no tengo solo uno yo tengo tres carros y ya te los he mostrado y sabes cuál es tu ardor noti rancho que te rete que me mostrará uno y y vos lo que andaba cuando andaba acosando a judith que anduviste detrás de ella haciéndole las cosas acosando la que le llamaba y le decía aquí estoy afuera salí y las y la mujer no salía porque tenía miedo este andaba con una garnacha que sólo era bulla un carro rojo que nunca lo presentaste porque porque no tenés mi alma buena y yo si mira yo soy libre tengo casa y también soy feliz porque comparto con mi familia tuve unos padres que me enseñaron a tener unidad con mi familia bueno con mi familia nada más es un hermano y por eso compartimos mi casa juntos y seguimos adelante y mi felicidad no te no se compara con la tuya porque a ti ni los perros te lamben y yo si yo tengo una familia una familia que me ama una familia que está pendiente de mí una familia que siempre anda conmigo una familia que yo me paro aquí a platicar con ustedes hasta una hora y ellos me esperan vigilándome cuidándome desde el carro eso todo es lo que a ti te arde porque tú no tienes ni perros que te ladren ni que te lamban así que sabe que no te rancho sigue hablando de mí que a mí un favor me haces cuando vos habla de mí ya todo el mundo sabe quién es la salvatrucha ya todo el mundo sabe quién es la chancha y saben por qué porque él tiene vídeos que ha hecho con muñecos de animados que estoy que eso soy yo tiene a lily tiene a vanesa tiene al señor del avispero tiene a quien más tiene bueno no le he ido a ver porque a mí no me importa ni pierdo tiempo ya le dije con esa basura él se está hartando de pura gente de aquí de estas redes así es que pues no trabaja ese es otro gran bajero que dice de que trabaja y no trabaja imagínense el aliado de él el grande amigo de él porque son unos grandes amigos yo guarde dice que trabaja y saben cuántos días le mostró trabajo como dos días y ustedes creen que ese gran ese gran señor desagradecido que anda es en sarta de niños de arrastra va a comprar casa con 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 trabajar dos días al año pero eso viene después que lo vamos a decir a ustedes porque a la gente desagradecida hay que gritarle sus verdades como este lambe platos que está atrás de vanesa traté mis vídeos tras de de todo el mundo y de paso se metió con el pobre muchacho que mataron en méxico hasta de con ese se ha metido que qué le importa como dice él así es que quién estará más enfermo vos por andar rastreando me a ver a dónde me encontrás con mi vídeo o yo por estar aquí libremente mira ustedes creen que estoy enferma y aquí donde me miran ando trabajando ese es el otro punto de envidia que me tienen porque aquí donde me miran andando trabajando dicen que dijo también en este en ese en vivo y para terminar con esto voy a terminarles este vídeo que yo nunca le le di un cinco a esa familia y ni jamás te voy a responder aquí en este vídeo jamás le daré un cinco porque judith les dejó judith les dejó para que esos niños no anden pidiendo el que pide es el encargado pero ese es el siguiente vídeo no se lo pierdan y se los adelanta el tema jamás yo le daría un cinco esos niños porque esos niños no necesitan la mamá lo dejó con mucho dinero